¡No es mi guerrero! ¡No es mi guerrero! ¡No es mi guerrero! ¡No es mi guerrero! ¡Con mi alabanza me daré! ¡No es mi guerrero, si no la dejó! ¡No es mi guerrero, si no la dejó! ¡No es mi guerrero, si no la dejó! Sigo en la profeta, lloraré No expliquen así, no la dió Como el que le hagamos, lloraré Gloria a Dios, aplauda, aplauda Aplauda, iglesia, aplauda, aplauda Aplauda, aplauda, aplauda Aplauda con gozo, aplauda con alegría Aplauda con los hijos de la iglesia Vamos iglesia, aplauda Aplauda, aplauda, aplauda Aplauda al rey de reyes Al señor de señores El que aplausa para ti señor Para el alma, para el omega Para el principio, para el fin Para el que era, para el que es Para el que ha de venir Para ti será la gloria, para el poder santo Aquel que murió, aquel que resucitó Aquel que te redimió Aplauda, aplauda, aplauda 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 Señor, hoy te rindo, hoy te rindo y sé que no es mi corazón. Señor, hoy te rindo y sé que no es mi corazón. Señor, hoy te rindo y sé que no es mi corazón. Señor, hoy te rindo y sé que no es mi corazón. Señor, hoy te rindo y sé que no es mi corazón. Señor, hoy te rindo y sé que no es mi corazón. Señor, hoy te rindo y sé que no es mi corazón. Señor, hoy te rindo y sé que no es mi corazón. Señor, hoy te rindo y sé que no es mi corazón. Señor, hoy te rindo y sé que no es mi corazón. Señor, hoy te rindo y sé que no es mi corazón. Señor, hoy te rindo y sé que no es mi corazón. Señor, hoy te rindo y sé que no es mi corazón. Señor, hoy te rindo y sé que no es mi corazón. Hoy te rindo y sé que no es mi corazón. Hoy te rindo y sé que no es mi corazón. Hoy te rindo y sé que no es mi corazón. Hoy te rindo y sé que no es mi corazón. Hoy te rindo y sé que no es mi corazón. aplauda, 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 aplauda aplauda, aplauda, aplauda el único que merece ser al amado para ti Señor oh Señor oh Santo te adoramos te adoramos Señor Dios nos bendiga en iglesia por el que vamos haciendo Dios nos bendiga en iglesia